Bruegel, Jan, el paraíso terrenal. Animales exóticos y comunes se mezclan en este paraíso terrenal rica y meticulosamente dotado de una exoberante profusión de plantas y flores. La principal preocupación de Bruegel en este cuadro fue crear un paisaje místico, por lo que las figuras de Adán y Eva quedan reducidas a lo insignificante para realzar el marco. La limitada selección de flora y fauna puede parecerle cómica al espectador moderno, pero Bruegel logró imbuir a este selvático claro un tono onírico. Su amplitud de sentimientos y su sensibilidad para los entornos naturales contribuyeron a desarrollar la gran tradición de la pintura paisajista holandesa del siglo XVII. El perfecto acabado de sus pinturas de flores, paisajes y motivos relacionados con el paraíso terrenal le banieron el sobrenombre de Bruegel de Terciopelo. Jan pertenecía a la dinastía Bruegel de pintores flamencos. Su padre era Pieter Bruegel el Viejo.